Duelo por equipos Trazar uno, tienes permiso para atacar Maldición, estuvo cerca Alguien ahí arriba me ahora Manos rápidas en línea UAV listo para salir Múltiples enemigos avisados Maldición, estuvo cerca Maldición, estuvo cerca Te tengo perra Alerta roja Alerta roja Te tengo perra Alerta roja 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 Estamos por la mitad Sigamos atacando Vamos a tener un listo para salir Listo para salir Listo para lanzar Bombardeo estratégico en espera Bombardeo estratégico en espera Aquí vamos Maldición, estuvo cerca Bombardeo estratégico en espera Bombardeo estratégico en espera Alguien ahí arriba me adora Bombardeo estratégico en espera 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 ¡Te tengo, perra! ¡Está bien listo para la misión! ¡Maldición! ¡Estuvo cerca! ¡Cambiando cargadores! ¡Está bien listo para la misión! ¡Estamos haciendo huir! ¡Vamos! ¡Está bien listo para salir! ¡Misión cumplida! ¡Buen trabajo!